¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo un video. Es una nueva sección en mi canal. Dije que cuando llegara a los mil suscriptores, que ya somos, muchas gracias. Es un número pequeño, pero es grande el aprecio que yo tengo hacia eso, porque pues la verdad, hacer videos es un hobby y un pasatiempo muy bonito. Y que la gente los vea, aunque sea en cantidades pequeñas, es muy bonito y es totalmente para agradecer. Yo estoy muy agradecido y también muy feliz. Así que bueno, en esta nueva sección se llama ¿Qué se siente ser fan de? Donde ya les hablaré de mis artistas, porque pues está muy bien que tenga videos de house, videos de perfumes, videos de reseñas o cosas por el estilo. Pero pues también quiero hacer uno que otro vlog y que mejor empezando con los artistas que yo admiro. En cada vlog daré una pequeña reseña de por qué soy fan de esa artista, mis canciones favoritas, qué opino de esa artista y qué significa para mí. Que es casi similar a qué opino, pero no, no es igual a similar. Y también, dependiendo del artista, enseñaré las cosas que tenga de esa artista. En este caso les traigo el video acerca de Lucía Méndez, que es una artista que no coincidimos yo y ella en fechas, porque ella su apogeo de fama y cuando mayormente estaba cantando y actuando, era entre los 70s y 80s. Y yo nací en 1998, pero aún así no impide que yo quiera mucho a Lucía Méndez y en serio la admire tanto. Así que bueno, pues les contaré que yo empecé a conocer a Lucía Méndez una vez que sonó la radio Corazón de Piedra. Como les comento, yo no soy de la época de Lucía Méndez, pero sonó en la radio en una sección que se llama Nostalgias o algo así por el estilo. Y sonó Corazón de Piedra. Entonces yo investigué un poco a Lucía Méndez y me empezaron a gustar más más canciones, pero mi gancho principal fue Corazón de Piedra. Entonces también empecé a ver una que otra película de ella y mi favorito es la de Hasta el viento tiene miedo, que es una película, pues, para aquellos años yo creo que era muy grandiosa la producción. Hoy en día pareciera que no tanto, pero la trama sin duda alguna es muy envolvente y llama mucho la atención. Además de mi punto de vista, pues la actuación era a Lucía Méndez de joven y wow, qué mujer tan maravillosa. Hoy en día es todavía la misma para mí totalmente, porque no se le ha ido ese carisma que tiene. Y pues bueno, yo sé que es muy apartado todo esto de Lucía Méndez a los años que yo sea, pero sin embargo yo admiro mucho toda su trayectoria. Y entre mis discos favoritos de ella, si tengo que elegir uno de sus inicios, tengo que elegir Totalmente Enamorada, porque es un disco como muy fresco en cuanto a como baladas pop y baladas, porque era como una música muy nostálgica, pero que al mismo tiempo te pone como de buen humor y es un balance entre sí, sí puedes estar triste porque esta canción es de desamor, pero escucha este ritmo, es muy alegre y no te vas a poner triste. Así siento que es un balance entre nostalgia y muy buen humor y son canciones como que muy llamativas, muy alegres, pero con letras muy buenas. Y si tuviera que escoger algún proyecto que Lucía Méndez lanzara últimamente, sin duda alguna es el disco de Byland, este disco lo lanzó pues hace poquito tiempo, no es como que les diría hace meses, no, pero es como hace dos, tres años aproximadamente. Y pues es un muy buen disco y para mí tiene un gran significado porque por medio de Byland pues conocí a Javi que es un muchacho que le gusta mucho a Lucía Méndez y somos grandes amigos y es como que el único amigo que yo tenga con gusto común hacia Lucía Méndez. Mis demás amigos en persona no, me dicen que es un gusto señora o un gusto doña que yo tengo y me dicen que pues no, no les gusta porque pues es generaciones totalmente diferentes, pero yo soy así amigos, no me importa si el artista es más joven que yo o más grande que yo o que no hayamos coincidido en fechas para poder ser fan de él, no, a mí no me importa, me importa más su trayectoria, lo que me transmita y cómo me caiga, así que Lucía Méndez no es la excepción, es un gusto doña según mis amigos, sí, pero pues es mi gusto. Y pues bueno, entre mis canciones favoritas de Lucía Méndez, les hablaré principalmente de dos que son totalmente las que más me gustan de ella, sin duda alguna es Corazón de Piedra que por ella la conocí y me enamoré totalmente. Y la otra canción es Enamorada, les digo que esta verdad para mí es la como muy nostálgica pero al mismo tiempo alegre y es un equilibrio perfecto y hacen que me enamore sin duda alguna de ella. Les contaré que Lucía Méndez para mí es como un cingolo de puedes hacer lo que quieras y seguir estando vigente. Ella es como que hizo y deshizo todo en los 70s y 80s, pero hoy en día ames o audias a Lucía Méndez, la ubicas, la ubicas por ser cantante, la ubicas por ser actriz o también la puedes llegar a ubicar por sus escándalos que para mí sus escándalos son muy buenos porque la verdad ella no ha hecho como que nada malo en contra de otras personas. No, sus escándalos al mismo tiempo tienden a ser como que los puedes tomar con humor, sus mismos fans lo toman con buen humor o por ejemplo su escándalo contra Yuri, su típica rivalidad contra Verónica Castro o el típico meme que hay de cuando fue al concierto de Madonna y que decía stand up y Lucía decía, I'm gonna call my lawyer y es como de bueno, es muy gracioso esos dos, así que lo tomo con humor y siento que Lucía Méndez es una mujer que tiene una trayectoria enorme y que es un símbolo de la actuación y canto de México de los años 70s y a la gente que no le guste es por pura envidia porque pues la verdad ella es muy buena en lo que hacía, es muy vigente y sobre todo popular por el lado que le quieran ver, así que es lo que yo opino de Lucía Méndez. Así que pues bueno, es una mujer que admiro mucho y lo que haré es proseguir a enseñarle las pocas cosas que tengo de Lucía Méndez. Lo primero que tengo por aquí es el disco de Lucía Méndez, Otra vez enamorada con Un Nuevo Amanecer, así se llama este disco que es del año 2009 donde trae como sus más grandes éxitos pero cantados en el 2009. Para mí Lucía Méndez como que no le cambió la voz pero sin embargo como que se le asentó un poco y es como que un poco más madura, como toda la gente, puede que no cambie el tipo de voz pero sí sea un poco más grave con la edad. De este disco totalmente las canciones que más me gustó fue la de Juntos por Costumbre y Un Alma en Pena, fue como que donde más se mezclaron los ritmos y era muy buen disco. El siguiente disco que tengo es Bailan, que trae canciones en italiano, que este fue lanzado en el 2015. Este es el proyecto que les digo, lo lanzó hace dos años, pues es muy buen disco, la verdad significa mucho para mí. Mis canciones favoritas de este disco es Solo Juntos y Tú. Esas son las dos canciones que más me gustan, es un disco que trae CD y DVD. Y pues es muy buen disco, la verdad es que es mi favorito de los últimos proyectos de Lucía Méndez. Y lo último que tengo de ellas son sus tres perfumes que lanzó con la compañía Puller. Tengo el típico Vivir de Lucía Méndez, el Vivir de Noche y Aura. En el canal hice una reseña de estos perfumes por si alguien gusta verla, pero son estos tres perfumes. Así que bueno, son todas las cosas que tengo de Lucía Méndez y todo lo que yo tengo que decir acerca de Lucía Méndez. Espero les haya gustado este video, es el primero que hago en esta nueva sección. Pero si ustedes quieren que haga de algún artista en particular, veré si puedo cumplir con las condiciones para hacerlo. O si quieren algún video fuera de perfumes, vlogs o cosas así, también háganmelo saber y haré el intento. Porque pues al final y al cabo es un canal de YouTube y puedo subir diferente contenido. No me voy a estancar siempre en lo mismo, ¿no? Así que trato de hacer nuevas cosas y sobre todo trato, no es como que sea la perfección. Por Dios, tengo 20 años y estudio, así que ¿qué más me pueden pedir, amigos? Así que en mi parte sería todo. Adiós.